¿Qué es el túnel de la zona de la zona de la zona? ¿Cuándo lo descubrieron? Un túnel de proporciones bastante importante, no tengo la distancia porque en realidad estábamos esperando la pericia de criminalística, pero recién había sido iniciado hace 3 días aproximadamente, un promedio de 72 a 48 horas. ¿En qué zona de la celda estaba el túnel? Debajo de un armario donde se utiliza para guardar prendas de los internos. ¿Cuántos internos habían allí? En las celdas del pabellón 4 todas reúnen la característica de alojar 8 internos. Igualmente, de poder acceder a la parte externa, violentando algún candado, podrían haberse ido 16 y 32 internos. ¿Pudieron encontrar los elementos con los que estaban haciendo el pozo y dónde estaban escondiendo la tierra que iban sacando? Sí, en realidad todo eso es secreto sumarial porque hay una causa judicial que se intruye con el juez de turno, pero sí se encontraron los elementos, tenemos algunos elementos secuestrados de corte. Y estábamos viendo que a través de las fotografías, bueno, que si bien es concreto, la tierra debajo del concreto es toda arena acá, el edificio está montado en arena, así que esto es viable hacer túneles. Uno trabajará para que no se terminen de concretar. ¿Cuál es el procedimiento que se hace luego de descubrir un túnel? ¿Se traslada a los presos? ¿Se les inicia una causa? Correcto, se inicia una investigación para determinar responsabilidades de los internos, hay algunos que no tienen nada que ver, y a posteriori se los moviliza hacia otro sector del establecimiento carcelario hasta que se termina su nueva reconstrucción. Gracias. Gracias.